La que es una de las historias de los que queremos ¿Qué? A ver, esto no está hoy, pero no vengo ya en Maya ¿Qué? Yo no es algo que decía Vámonos a la jadezca ¿El Facebook o el WhatsApp? ¿El WhatsApp? ¿Me bloqueo el que pedo? como empezamos a regresar a pegarle lo que le hago lo que hago es que no te puse se te cayó el coche ay, no se está este ay, si, si pero si lo ha quedado lo empecé al bombardeo no, no se puede no se puede pero no se, no se, sino que yo no se. Me cae huevo, no se me cae. Me cae huevo, no se me cae. Me dijeron, esta bien tenedero. Como el Mauricio ahí no caga a este huey. Porque se está poniendo la gente. Me pilló la gente. Es todo el caiman. Es todo el caiman. Es todo el caiman. Es todo el caiman. Lo que está en el caiman. Es bueno, al tiempo es muy bueno. Tomando en cuenta que... Por si yo cuando estoy bien, me mando agachando. Es verdad, el reno está grande. Sí. Es verdad, el reno está grande. Sí. El actualizante sí, huey. Está así todo subido. Con el margen donde está bien chino. Los camas como derretadas, huey. Ya hay un margen donde la gente puede estar ahí, este... Ahí ha parado, huey. Pero al poco como... No sé, como... Te daré una distancia de 10 metros. Y ya lo hago lo demás. Que en la re... Sí, despedida. Así como con el trivito. Terecho, terecho. Así está, rechido, huey. porque aquí ya le lo voy a hacer por caza de... a los camarógrafes. Y no... y no tampoco a por eso la gente no, derecha. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal!